Esa última llamada que ya le dicen, Pablo murió, sintió alivio, sintió dolor, lloró. Yo estuve hablando con Pablo dos o tres minutos antes de su muerte, donde él ahí cierra con su frase final, su vida donde me dice, tranquilita mi amor, que yo lo que estoy haciendo es por ustedes, a ustedes nada les va a pasar, ya pasamos lo más difícil y vamos a empezar a vivir una vida nueva. Sentí un gran dolor porque era el padre de mis hijos, era mi esposo, y tengo que reconocer que sentí también paz, como que yo dije, que se le va a acabar este horror a este país y nosotros vamos a empezar quizás una vida más tranquila. Y no pasaron dos o tres días cuando empecé a darme cuenta que yo no era una viuda cualquiera, que no era una viuda más y que no estaba enterrando a una persona y que la historia se iba a terminar ahí. Sino que cuando yo me doy vuelta, me doy cuenta de que el mundo está encima nuestro, y que todos los enemigos nos estaban esperando. Así que en ese momento sentía ganas de que, qué bueno que también nosotros nos pudiéramos ir de este mundo. Y empezó el nuevo calvario que hasta hoy nos sigue acompañando. ¿Algún día usted cree que eso termine? Si yo muero con este infierno, pues por lo menos que mi nieto y que mis hijos puedan vivir en paz. Yo creo que ya hemos pagado un precio muy alto por existir, por ser la esposa y los hijos de él. ¿Cómo una mujer tan callada, sumisa, que no le reprochaba al esposo, de pronto es capaz de enfrentarse ante más de 40 narcotraficantes que exigían, uno, la cabeza de su hijo, que lo querían muerto, y que se discutían con qué era lo que se iban a quedar? Yo no sé de dónde saqué las fuerzas y el coraje, pero yo creo que cada mujer en este mundo que le digan que su hijo va a perder la vida o que te van a matar a tus hijos. Tú te inventas lo que no existe. Cuando a mí me dijeron, ¿usted qué quiere? ¿Usted por qué está aquí sentada? La verdad que yo sentía que me desmayaba miles y miles de veces. Pero mis hijos me estaban esperando y eran muy pequeños todavía. Así que yo le pedí a Dios que lo que tuviera que hacer, lo iba a hacer para que no les pasara nada. Usted pudo negociar que la vida de su hija y suya no se tocara, sin embargo ellos insistían en que a su hijo Juan Pablo no le iban a perdonar la vida porque tenían temor de que él siguiera el camino de Pablo Escobar. Yo les dije, bueno, si la vida de mi hijo no es negociable, entonces mátenos a los tres. Así que, bueno, llegó la hora de ir a visitar a los carteles con Sebastián. Yo le dije, no, tenemos opción. Yo fui grande y miró a Sebastián con ojos de misericordia y hoy ha tenido el coraje de pedir perdón por todos los horrores de su padre y sigue trabajando en el día a día para que esta historia no se repita. Y para mí es un maestro de vida. A veces nuestros hijos son nuestros maestros. Después de todo este proceso que pasa en el gobierno de Colombia, le tramita a ustedes documentos con una nueva identidad y de esa forma llegan a Argentina. ¿Tengo entendido que llegan a Argentina por casualidad? El gobierno colombiano nos junta con un grupo de personas de derechos humanos y viene una persona representando a Mozambique y nos ofrecen esa posibilidad. Y la verdad que llegar a Mozambique fue como si nos hubieran puesto otra bomba de tiempo porque no veíamos esperanza, no veíamos posibilidades de estudiar. Era un país devastado por la guerra, así que especialmente Sebastián se quería quitar la vida. Me decía, después de esto ya no hay nada más. O me sacas de aquí, mamá, o me suicido. O regresemos a Colombia que nos maten. Empaque maletas y me fui como a deambular porque no sabíamos dónde estar. Y pasamos por Buenos Aires. Nos dieron tres meses en un sello en el pasaporte. Y como nosotros estábamos acostumbrados a vivir un día a la vez, tres meses era una eternidad. ¿Cómo fue esa vida o esos comienzos, nueva identidad, venir de un mundo donde eran las familias de narcotraficantes más perseguidos y vivir una vida de muy bajo perfil? ¿Cómo viven, cómo abrazan ese cambio ustedes como familia? Nosotros todas las noches nos teníamos que sentar en un círculo como armar nuestra historia. Porque teníamos que contar, bueno, de dónde venían los santos, de dónde los marroquín, por qué el caballero, porque la gente pregunta. O sea, ¿y dónde es tu esposo y qué pasó y por qué se murió y de qué se murió? Era muy, muy horrible. O sea, y mi hija llegaba todos los días del colegio, lloraba toda la tarde a preguntarme por qué ella no se podía llamar, ¿cómo se llamaba? ¿Qué le decías? Yo le decía que tenía que tener paciencia, que era que nosotros corríamos muchos riesgos de seguridad en Colombia, porque vivíamos muy bien económicamente. Entonces, que por eso nos tuvimos que cambiar el nombre, que tuviera paciencia, porque cómo explicarle a una niña de nueve años una historia tan de horror, ¿no? ¿Cuándo se entera ella realmente quién era su papá? Ella se entera porque a mí me defrauda un contador en Buenos Aires y me quitaron un dinero y me amenazaban de que iban a revelar mi identidad. Este contador se fue a contarle a la gente que me conocía y a las mamás del colegio de Manuela, quienes éramos nosotros, que corrieran, que nos tuvieran mucho miedo, que nosotros generábamos muchos problemas. ¿Es por este hecho que entonces Manuela entiende o le llega la información de quién era su papá? Absolutamente. Si no se entera por usted, se entera por el escándalo. Se entera por el escándalo. Ella ya después me recrimina todo eso, me recrimina que por la persona que yo elegí, estoy viviendo lo que estoy viviendo. Ella se enojó muchísimo conmigo y bueno, fue muy doloroso para mí esa etapa. Según su opinión o tu opinión, ¿qué fue lo que llevó a Pablo Escobar al desenfreno? Yo pienso que, yo creo que Pablo Escobar se fue a la tumba sin darse cuenta de la locura en la que se metió. Terminó pensando solo, haciendo las cosas solo y en medio de tanto poder terminó solo. O sea, lo único que a Pablo Escobar le quedó en su vida al final fue su familia. El cuento que él se contaba de lo que era tener una familia, por eso la última llamada que hizo en su vida fue esa. Y se suicidó porque él tenía que elegir. Él se dio cuenta de que si él no se suicidaba, a nosotros nos mataban. Y por eso tomó la decisión. ¿Está comprobado que él se suicidó? Sí. Sebastián lo escribe en su libro Pablo Escobar, mi padre hizo la investigación. Desde el día uno lo supimos. ¿Qué sientes por él hoy? Siento mucha compasión. Y a veces cuando tengo la oportunidad de estar con mis hijos almorzando o con mi nieto compartiendo y abrazándolo, yo le hablo mucho a él y le digo, qué lástima que no pudiste mirar, que no nos pudiste mirar, mirar a este nieto tan maravilloso que te perdiste en la vida. Y es así. Se perdió la vida buscando no sé qué. Si tuvieras la oportunidad de llevar tu vida hacia atrás, de volver a empezar, ¿te volverías a casar con Pablo Escobar? Si Pablo Escobar siguiera siendo el líder barrial y la persona dedicada a los temas sociales desde un lugar sano y respetuoso por una sociedad, sí, yo conocí a Pablo Escobar un ser humano maravilloso, un ser humano maravilloso, muy amoroso. Pero si me tengo que volver a casar con el hombre que terminó siendo, no me casaría. Si lo tuvieras delante, ¿qué le dirías? Le diría que le pida perdón al mundo por todo el daño que le hizo, que mucho perdona a Colombia. O sea, todavía como que en lo más profundo de mi ser no entiendo hasta dónde llegó toda esta locura. Que recen mucho por Colombia, que fue un país que yo quiero mucho y que desafortunadamente lo perdí para siempre. Podemos decir que ¿has perdonado a Pablo Escobar? Me costó mucho y yo pienso que a Pablo Escobar lo perdoné hace muy poco tiempo porque me cuesta a mí que fui su esposa y que tuve dos hijos con él. No puedo exigir mucho con el dolor de los de afuera, pero voy a hacer todo lo que pueda y que esté a mi alcance para que este dolor se desvanezca y podamos construir una sociedad diferente para todos. Las esposas usualmente de los narcotraficantes, vimos el caso reciente de Emma Coronel y el Chapo, ella decía que ella no sabía de lo que su esposo se dedicaba y la mayoría de las personas no le creen. Las mujeres no tenemos acceso absolutamente de nada y ellos con su poder también te silencian. Tú no tienes derecho a opinar ni a preguntar. ¿Qué le quieres decir a tus hijos? Por ejemplo, a Juana Manuela. Le quiero decir que la quiero muchísimo, que le pido perdón por todo el dolor y todo el horror que vivió y que me siento orgullosa de la mujer que es. A Juan Pablo, que es mi maestro, que es mi compañero de vida en el que me siento apoyada, comprendida, cuidada y que lo reconozco por la huella que está dejando en el mundo. Y bueno, pedirle perdón a las personas que me cuestionan, que hice lo que pude desde mi niñez, desde mi juventud, desde mi ingenuidad, que soy una mujer con muchos valores y con mucha fortaleza y que hice lo que pude. Si no hice más con Pablo Escobar fue porque no pude, pero no porque no lo haya cuestionado y no le haya pedido de miles de maneras, pero nunca me escuchó. ¿Y a ti misma qué te dirías? A mí, que... me quiero perdonar, quiero recuperar también el volver a ser mujer y no me quiero seguir castigando tanto como a esta hora. Órale, ya está, ya entendí. Órale, tengo cáncer. ¿Qué vamos a hacer? La misma actitud que tuvo tu padre fue la que tuviste tú contra el cáncer. Sí, dije, si mi papá pudo, yo puedo. ¿Qué?